... ...hoy, como todos los días 3 de abril de los últimos 14 años... ...volvemos a esta plaza del agua de Leganés Norte... ...para rendir homenaje a un grupo de hombres y mujeres de nuestra ciudad... ...víctimas de la barbarie terrorista. Es uno de los días importantes en el calendario de Leganés... ...en el que recordamos el fallecimiento de 5 vecinos... ...hace ya 14 años, en los atentados de Atocha... ...y el fallecimiento también del GEO, del Policía Nacional Francisco Javito Ronteras... ...que fue víctima de la inmolación de los terroristas aquí en Leganés Norte... ...fruto del cual, bueno, pues un edificio de nuestra ciudad desapareció. Un día muy importante en el que queremos recordarles a ellos... ...y también recordar que tenemos que seguir trabajando todos juntos... ...para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad... ...en nuestra región y en nuestro país. Este acto y este monumento que recuerdan a las víctimas del 11M... ...es un acto que tiene que hacerse todos los años... ...porque es importante mantener el recuerdo de las víctimas. 14 años recordando a nuestros vecinos y vecinas, al GEO fallecido... ...por la barbarie terrorista y recordar una vez más, un año más... ...que nosotros estamos convencidos de que la paz es el único camino. La verdad que hay que hacer un reconocimiento ante estas fuerzas de seguridad del Estado... ...que luchan día a día por la defensa de todos los españoles... ...y además víctimas que cayeron también. Creemos desde nuestro grupo, es un acto muy importante... ...que lo tenemos que mantener, sobre todo para defender la libertad... ...para defender la democracia y rechazar siempre cualquier forma de terrorismo. No debemos olvidar que también aquí venimos a defender la democracia... ...en la que tenemos que estar todos y tenemos que estar firmes... ...todos los partidos contra todos aquellos que quieren atacar el Estado de Derecho. La barbarie trae este tipo de sucesos tan graves... ...y tenemos que poner lo que podamos todas las administraciones y todos los vecinos... ...para intentar que aquellas personas que quieren que nuestra convivencia... ...se vea afectada de esta forma tan brutal, no triunfen... ...y desde luego podamos seguir viviendo en paz muchísimos años... ...y que nuestra ciudad siga prosperando, que es lo que quieren los vecinos... ...que se sigan haciendo bien las cosas y evitar conflictos de este tipo... ...que no nos llevan a ningún lado.